Y las direcciones provinciales de los sindicatos, comisiones obreras y UGT han mantenido un encuentro con el coordinador provincial de Izquierda Unida Manuel Cárdenas para trasladarle los planteamientos y reivindicaciones de cara a la manifestación por el empleo el próximo 26 de junio. En este sentido coinciden en que el sector naval es fundamental para el desarrollo de la provincia y ve necesaria la puesta en marcha de un plan de empleo específico para salir de la actual situación. Entre otras medidas solicitan que se refleje los compromisos adquiridos por el gobierno tanto en los presupuestos generales como en los autonómicos y piden que su ejecución sea una realidad. Y por lo tanto como la situación es límite y no puede esperar creemos que es momento de hacer planteamientos concretos que se empiecen a poner en marcha a lo largo de este año 2014 porque es posible y que sigan materializando con medidas y con partidas presupuestarias concretas en el año 2015. ¡Gracias!